Hay otro tema que es de mucha controversia, sobre todo en los jóvenes, y es el tema de los tatuajes, Miguel. Si es bíblico, si no es bíblico, si ofende a Dios, si no ofende a Dios, si es permitido, si no es permitido. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Habla la Biblia sobre los tatuajes? Bueno, la Biblia habla de los tatuajes, aunque su aplicación, yo quiero, bueno, déjame decirte lo que dice, y luego entonces hablamos de esa aplicación para el día de hoy. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, la palabra de Dios nos habla de no tatuarnos, de no zanjarnos el cuerpo. Era muy acostumbrado en las culturas paganas a zanjarse a veces cuando se estaba adorando a un Dios pagano, tratando de ofrecerle la sangre como sacrificio, como ocurrió con aquellos profetas de Baal y Daniel, perdón, no Daniel, Elías, en el monte, ¿verdad?, cuando se fueron a luchar, a probar quién era Dios, y mientras ellos gritaban y danzaban y cantaban a sus dioses paganos, y este no producía la lluvia, que era el acuerdo que habían quedado, entonces ellos comenzaron a zanjarse. En ese mismo contexto, Dios habla también en Levítico que el hombre o el ser humano en general no debiera tatuarse. Era muy acostumbrado en esa época el tatuarse con figuras de dioses paganos y demás. Ese es su contexto. Pero yo creo que a la vez Levítico está tratando de cuidarnos de que nuestra forma de lucir ante el mundo no nos confunda con los patrones culturales del momento. Yo quiero hacer una anotación más desde el punto de vista médico, y yo quisiera que aquellos que me escuchan prestaran seria atención a esto. Yo he revisado múltiples estudios de revistas de pediatría que tienen que ver con niños y adolescentes. Hasta la edad de 21 años incluso pudieran llegar a los estudios pediátricos. Y una y otra vez los estudios han demostrado que adolescentes tatuados pertenecen a un grupo de alto riesgo. Alto riesgo para promiscuidad, alto riesgo para enfermedades venéreas, alto riesgo para suicidio, depresión. De manera que esto no es tan sencillo como parece. ¿Qué hace que un adolescente se quiera tatuar y otro no? Bueno, eso fue estudiado. Eso fue estudiado en Estados Unidos múltiples veces y las conclusiones son todas las mismas. Entonces, ahora estamos hablando de tu motivación al tatuarte. ¿Cuál es? Y muchas veces es parte de rebelión, parte de tu identificación con la moda del momento, buscando significado. Y por eso es, todas esas condiciones detrás del tatuaje son las que te colocan muchas veces un grupo de alto riesgo. Y quizás entonces tú has dicho algo muy importante, la motivación es algo clave. O sea, al momento de decidir hacerlo o no, quizás sea, bueno, ¿cuál es tu motivación? Y generalmente, ¿cuál podría ser una motivación legítima? O sea, detrás de esa motivación siempre hay inseguridades, hay búsqueda de aprobación. Significado, identidad, todo eso. Y con relación a la motivación, yo quiero también hacer algo puntual aquí. Es que mucha gente dice, bueno, tú no me puedes juzgar porque tú no conoces mi motivación. Mi motivación es buena. Nosotros no podemos estar tan seguros siempre que nuestra motivación sea buena. Porque la motivación viene del corazón y el corazón es engañoso, dice Jeremia 17.9. Por tanto, yo tengo que permitir que otros revisen mi motivación. Y esa es la realidad. ¿Tú crees que esto de los tatuajes sea algo cultural? Que en algunos lugares sea no tan bien visto porque no es algo común, pero en otros que es algo más común o es algo cultural, no sea un gran problema. Bueno, déjame apuntar a tres culturas distintas. O sea, Estados Unidos es una cultura con alto índice hoy de suicidio, depresión. Cada cuatro horas se suicida un adolescente. Bueno, es cultural, pero yo no puedo aislarlo del resto de lo que está pasando en la cultura. Eso es uno. En Rusia es considerado parte de la mafia rusa el tatuaje. Hasta hace poco, no sé cómo está el adolescente ahora. Y en Japón hay lugares donde a ti ni siquiera te dejan entrar si está tatuado por su asociación con el crimen organizado. Entonces, yo no puedo separarlo del resto de lo que está en la cultura. Esto no es tan sencillo. Uno de los problemas con la generación joven es que crees saberlo todo y uno de los problemas con la generación quizás ya de más edad es que se olvida que necesita entender a esta generación. Bueno, tenemos que entenderla, pero hay una experiencia que es pasada y esa experiencia y esas asociaciones con lo cultural, la generación joven no la tiene, lamentablemente, porque no tiene suficiente ni experiencia ni estudio para poder hacerla, ni discernimiento.